Borja Valle es el último en estampar su firma en un club deportivo burense que sigue incorporando jugadores de cara a la próxima temporada. El capítulo de renovaciones está cerrado a la espera de la respuesta definitiva de un Jaime Noguerol que sigue meditando la opción de abandonar el club para aventurarse en el fútbol asiático. Llega ahora el capítulo de los fichajes pero ahí la definición irá mucho más lenta. Las fases de ascenso condicionan un mercado al que el club deportivo burense está muy atento pero todavía lejos de concretar algunos de los jugadores que más interesan al técnico Luisito.